¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Estamos sacando un nuevo video para el canal, mi gente. Sí, me voy a poner serio, muchachos. Yo sé que soy manco, pero me dijeron manco, muchachos. Me dijeron manco. Acá está el comentario. Sí. Este comentario me dijo que yo era un manco. Me, 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 me siento mal, muchachos. Muy, 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 muchachos. Así que en este video vamos a volver a hacer el reto de la P350. Así que no me voy hasta sacar una buena partida con esta arma, ya que yo dije que era buena conmigo. Así que bueno, muchachos, espero que me den un buen like, suscríbanse, comenten qué retos quieren que haga acá en los comentarios. Y compartan el video, muchachos. Nos vemos. Adentro. Bueno, mi gente, ya estamos en la partida, muchachos. Me metí una partida empezada. Esperen, yo comento acá un momentico o algo. Chicos, tan siquiera si llego a 20 kills o más de 20 kills, me voy a sentir bien conmigo mismo que sé usar esta arma. Espero el suscriptor que me dijo eso que comente algo en este video. Yo sé que soy un noob, bro, pero compréndame. Un noob no puede hacer más que noob cedes. Y bueno, vamos a empezar con todo el ánimo, con todo el ánimo. Con todo el ánimo, pero ¿por qué no le di, loco? Pero sí le... Le metí balazos a ese güey. Muere, muere. Ok, perfecto. Epa. Epa, epa. Uh, pero es que... Ok, bueno. Tienen que entender, muchachos, que yo estoy con pistolita y que tan siquiera me hago 20 me sentiré bien. Porque todo el mundo acá está con... Con arma. Con arma, muchachos. Todo el mundo acá está con arma y yo con una pistolita. O sea, eso sería... Eso sería como... Ah, pero es que... Ah, son dos ahí y no sé cuál dispararle. Uy, 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 uy. Ok. Le vamos a meter todas las ganas a esto. Uh. Eso fue un lag. Cuando lo maté me lagué y eso fue un lag. Epa, epa, epa. Ok. Vamos a meterle todas las ganas, muchachos, a eso. Quiero demostrarle a ese suscriptor que la verdad... Bueno, no sé si es... La verdad no sé si es el suscriptor. Que sí soy bueno con esa arma. Le voy a... Sí, sí. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Cálmense, muchachos. Cálmense que perdí un poquito. Epa. Uy, 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 uy. Uy. No, 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 no. Mueren. Ustedes... Ustedes están viendo cómo... Ustedes están viendo cómo... Estos weyes me mataron. ¿Están viendo cómo me mataron? Si ni siquiera... Si ni siquiera... Si ni siquiera me estaba viendo. Estaba viendo para otro lado. Justamente estaba viendo para allá y yo estaba acá disparándole. ¿Cómo me pudo matar, wey? No entiendo. Tan siquiera si me hago 20 kills me voy a sentir bien loco. Ey, ¿qué? ¿Dónde está la gente? Acá hay uno. Acá hay uno. Muere, 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 muere. Perfecto. Ay, muchachos. Ay, no, no, no. Eso sí dolió. Eso sí dolió. Eso sí dolió. Bueno, bueno. Vamos acá. Acá hay uno. Acá hay uno. No, 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 no. Pero si ya estaba detrás del... De al lado del muro. ¿Cómo me pudo disparar? Explíquenme eso, chicos. Ey, ¿pero qué es este lag? ¿Qué es este lag tan rico, ricolino? ¿Qué es este lag tan ricolino? Por favor, respeten. Respeten. Güey, 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 güey. No, mames. Ok, 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 ok. Oala, 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 oala. ¡Oh! ¡Oh! Estaban todos ahí. No, mames. Me asustaron. Nada más había visto dos. Epa, epa. Pero cuando quieran muera, loco. Cuando quieran muere. Ah, pero me lo quita el otro, mames. Y si por detrás me matan. Está bien, está bien, muchachos. No me puedo quejar, muchachos. Yo voy con pistolita. Epa, pero... Si estos dos me dejan ver y para poder yo disparar. Pero si este lag me trata bien. Estaría súper genial. Estaría súper genial. Ey, pero... No. Ok, perfecto, perfecto. Pero mátalo, mátalo, mátalo. Eso. Tenía que disparar una por una. Uh, tenía que disparar una por una para poder matarlo. Porque como no lo veía. Tampoco tenía... Tampoco... Veamos si puedo matar a alguien así. Uh, tú, tú, tú. Lo puedo matar, lo puedo matar, lo puedo matar. Dime que sí. Ah, quería matar a uno a través de la pared. Pam, 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 pam. No. No. ¿A nadie? No. Sal, 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 sal. Ve, perfecto. No. Uh, me mató ese. Sabía que iba a salir el camperito con su arma. Y... Ta, 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 ta. Uh, no mames. Ah, y arriba, y abajo, loco. Suscríbanse a... Uy. Ahorita me suscribo a tu canal, bro. Sí, me vas a suscribir. Solo porque tú lo dices. En serio, en serio, me vas a suscribir a tu canal, loco. Eh, eh, eh. Uy, perfecto. Lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Pum, pu, pu, pu. Uy, 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 uy. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Perfecto, yo te maté. Muchachos, positivismo para poder ganar esta partida. Positivismo para poder ganar esta partida. A solo pistolita. Ey, 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 muere, muere. Uh, no mames. Te dispara en la cabeza, loco. Te dispara en la cabeza. ¿Cómo que no te di one tap? A ver, a ver. ¿Va a salir alguien por acá? Ah, están disparando por acá. ¿Dónde están...? No, ¿en serio? ¿Ni una balita? ¿Ni una? ¿Ni una? ¿A ninguno? Uh, bueno. Maté uno, maté uno. Perfecto. Vamos a ruchar. ¡Oh! Bueno, maté uno de los tres que salieron ahí. Maté uno de los tres que salieron ahí. ¡Uy! Ah, pero me lo quitaron. A ver, a ver, a ver. Ah, es que... Aparecen dos de la nada y no sé a cuál de los dos dispararle. O sea, muchachos, tienen que comprender eso también un poquito. A ver, pero a este sí lo mató. Este sí lo mató, este sí lo mató. Perfecto. Si no lo mató, me... Me, me, me... Ah, la vida, es que... Si se queda en una esquinita, si te quedas en una esquinita, pues... O sea, hello, bro, si te quedas en una esquinita, estaríamos como... ¡No mames! No mames, pero... Si te... Si te pueden ir de esa esquinita... Y... Ay, ¿por qué? ¿Por qué están campeando, de verdad? Si... Si voy con una pistola, ¿por qué campean? Y voy con un lag del demonio. No campeen, muchachos. No campeen. Por favor, por favor, no campeen. ¿Cómo es que no le dicen la cabeza, loco? Vamos a ganar eso. Eso lo tengo que ganar porque lo tengo que ganar. Si me llamo Grimpy... Me llamo Grimpy... ¡Ah, la vida! ¿Lo maté? ¿No? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah, pero...! No mames. No mames. Lo siento, muchachos. Les pido mis disculpas con eso. Les pido mis disculpas. No mames, pero si no quiero que llamen. ¡Ey! Chuzo. Perfecto, perfecto. Ok. ¡Ah, vida! ¡Vida loca! ¡Vida loca! ¡Vida loca, muchachos! Lo siento por... Por hacer eso, pero... La gente acá ya no respeta. La gente acá ya no respeta. Llama... Si estás viendo que te estoy colgando... ¿Por qué no dejas de llamar, loco? Si estás viendo que te estoy colgando y tengo un lag... Creo que es por eso que tengo lag... Por las llamadas esas. ¡Ah, la vida! Ok, 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 ok. Perfecto. ¡Wey! ¡Ah, no mames! No alcancé harta la cabeza. Si no... Si no te va a ver esa cabecita hermosa que tienes ahí, loco. Pero... ¡Uy! Esos que están ahí... A la vida. A la vida, muchachos. Con este lag... No puedo hacer nada. ¡Ah, la vida! Maté a uno, maté a uno. Creo que maté a uno porque escuché... Me mataron, fue a mí. ¿Ve? Ahí sí maté a uno. Ahí sí maté a uno. A ver, aparece. Aparece, aparece, aparece. ¡Uh! Ese también está yendo con pistola. Me alegro. Me alegro que también estás yendo con pistola. Y estás entendiendo mi posición. ¡Ay! Pero... Mira, en este... ¡Ah, la vida! Muchachos. Ese lag está fatal. Tan siquiera quiero ganar esta partida. Tan siquiera quiero ganar esta partida. Eh, pero... ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No mames! ¡No mames! Quiero matar a uno antes de... Quiero matar a uno. Quiero matar a uno. ¡Uh! ¡No mames, perdí! ¡Uh! Ganan los terroristas. ¡Oh! ¡Por tres, muchachos! Me hice 33 kills. ¡Ah! Sub de Green. Suscríbase a Greenpeer. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, manito! ¡Te quiero! ¡Muchas gracias por hacer eso! Eh... Te saludo, hermano. Nueva Mantechot Bimbo. Nueva Mantechot Bimbo. Te saludo. Le voy a decir, saliste en el video. Saliste en el video. Jeje. Saliste en el video. Eh... Muchachos, espero que les haya gustado. Al suscriptor que me dijo, noob... Ahí está la partida. Ahí está la partida. Me hice 33 y había pedido nada más 20. Espero que te haya gustado y hayas quedado conforme con esta partida. ¿Oíste? Así que nos vemos. ¡Chao! Ah, suscríbete y comparte el video y dale un buen like. ¿Sí? Dale un buen like, muchachos. Dale un buen like porque esta partida no es algo cualquiera. Y empezó. ¡Chao! ¡Nos vemos!